hola amigos y amigas el día de hoy no vamos a tejer que creen que vamos a hacer ejercicios para tejedoras estos ejercicios pues sirvan no nada más para las tejedoras porque me los dio una terapeuta pero también vamos a usar estos guantes que creen yo ya estuve tejiendo con ellos y la verdad me acomodé muy bien miren estos tienen un cojín citó para lo del túnel carpeano también para los jugadores de golf para lo que es también este lo que es este cuando estás mal de la artritis sirven mucho porque aquí el cojín citó nos ayuda me voy a poner el otro bien en dos que creen miren este tiene que quedar en el pulgar porque el cojín citó nos queda aquí miren la verdad están geniales y yo se los recomiendo mucho los hay en color carne y los hoy en color negro cuestan 100 pesos de hecho es una buena inversión para nosotros que tejemos vamos a empezar con el primer ejercicio que les parece son ejercicios que las personas que tienen dolores agudos no los tienen que realizar nosotros sí porque tejemos el primer ejercicio vamos a hacerlo con una mano 1 2 1 2 lo vamos a hacer así 10 veces ahora sí que son dos series de ejercicios vamos a hacer un vídeo próximamente también y vamos a utilizar estos guantes cuando tejamos la verdad son cómodos al tejer y ahorita se los voy a demostrar hasta hacer 10 repeticiones así vamos a abrir los dedos ahora el otro ejercicio es con los puños hacemos esto uno cerramos uno van dos veces tres cuatro cinco o sea contamos al hacer esto y esto es uno dos tres vieras que rico se siente y hasta tener 10 repeticiones ahora vamos a realizar el tercer ejercicio vamos a tener la mano así y la vamos a mover así en vertical uno dos tres también vamos a hacer 10 repeticiones así de esta forma estos son tres ejercicios nos falta el cuarto próximamente vamos a hacer otro vídeo para que no sean largos miren yo tomo mi mano la giro para acá una vez la giro para acá o sea hacia acá uno hacia acá o sea giro para acá y giro para acá es una repetición giro para acá y giro para acá ya van dos entonces vamos a hacer 10 repeticiones de estos cuatro ejercicios estos cuatro ejercicios el que abrimos los dedos es uno el que cerramos el puño es dos el que lo hacemos así hacia acá y hacia acá es tres y el que hacemos uno para acá y uno para acá son cuatro ejercicios y también les voy a recomendar una pomada una pomada que se llama reumofan esa también después de hacer sus ejercicios se la pueden poner en las manos o nada más en el túnel carpeano se la recomiendo ponérsela aquí y olvídense de los dolores de las tejedoras también de cuando jugaba los jugadores de golf también utilizan esto tienen un costo de 100 pesos quien quiera información hay envíos a toda la república mexicana el número de whatsapp 55 73 53 62 25 y se los hacemos llegar hasta la comodidad de su hogar entonces pues les vuelvo a repetir 55 73 53 62 25 y tienen un costo de 100 pesos más el envío son excelentes y yo les dije que les iba a demostrar que se pueden tejer con él con ellos y ahorita se los demostramos miren aquí como pueden ver vamos a a mí mi favorito es el tunecino qué les parece si hacemos un poquito yo ahorita estoy usando el guante como ustedes pueden observar miren yo voy a hacer mis cadenitas vamos a hacer 10 rápidamente 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y miren vamos a hacer punto básico rápidamente y ya ustedes están viendo que se pueden usar y no te estorban hay talla l y m yo ahorita traigo la talla l la verdad es para adulto ya para más chiquita la mano pues ya piden una más chica o sea que hasta tenemos en tallas miren y la mando un saludo a la terapeuta a la doctora denis que la verdad está excelente y muchas gracias por darme estos tips para tejedores más adelante vamos a hacer otro tipo de ejercicios estos nada más para que ustedes empiecen los otros ejercicios ya también los he realizado pero vamos a hacerlos más adelante saco uno saco dos y miren comodísimos para tejer nos protegemos porque muchas chicas dicen que les duelen sus manos miren aquí ya estamos así es excelente podemos tejer con ellos para que ustedes vean yo se los estoy enseñando y pues la doctora los tiene a un precio muy accesible la doctora denis hasta luego bye bye y sigamos tejiendo a la vanguardia y pues cuidando nuestras manos porque también somos tejedoras y tenemos que cuidarnos ustedes cómo se cuidan a ver platíquenme a mí me gustaría saber cómo cuidan ustedes sus manos hacen ejercicios cuando ustedes empiezan a tejer cuando finalizan no mojarse eso sí que se los recomiendo mucho no se mojen dejen que pasen dos horas ahora sí que si van al baño pónganse un poquito de alcohol un poquito de vinagre pero no se mojen nada más ese es mi consejo bye bye y nos vemos a la próxima hasta luego